Vamos a continuar, Telerealidad, show del mediodía. Gracias, caballeros. Transición dramática, cambio de tema. Nuestros boxeadores, nuestros dominicanos del bronce. Final en Chalcántara. Con ellos en breve hablaremos. Puerdas ahora en el final de gama. En esa serie, en realidad... Se va de Bruces en el francés. Iván Ruiz, ¿qué me tienes? Dime. Bueno, vamos a conectar con ellos inmediatamente. Vamos inmediatamente adelante, Julio. Vamos. Establecido, Julio, le corre con el sistema light con él. Daniel Lajara está con los boxeadores de bronce. Daniel Lajara se encuentra con dos grandes de los nuestros. Dos medallistas de bronce de estos Juegos Olímpicos Francia 2024. Y ahí están ellos que hoy acaban de recibir su incentivo. Bienvenidos. Buenas tardes, adelante. Así es, bienvenido. Ay, me ha dado gusto esa palabrita, pero bueno. Bienvenidos. Así es, está prohibido. Iván, un aplauso de pie a ellos también. Vamos a darle un fuerte aplauso. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. El aplauso de pie para nuestros medallistas de bronce. Finales, Alcántara. Padre mío, sí, en pantalla los están tirando. Lo merecen, lo merecen. Claro que sí. Junior, bienvenido al show del mediodía. ¿Cómo te sientes? Súper bien, feliz, contento. Vario la pena de esperar. Claro. Y ni mucho esperamos. El presidente siempre cumpliendo su promesa. Muy bien. Cuéntanos un poquito de ti, Cristian. Bienvenido. ¿Qué te digo? Fue algo muy, muy especial para nosotros, ver el pueblo dominicano, recibirnos de esa manera. Nosotros estamos sumamente agradecidos con ellos. Ok. Hablando justamente de promesas. ¿El apartamento fue a ti o fue a ti? ¿A cuál de los dos? ¿Se lo dieron o no se lo dieron? ¿Cómo es? No, no, el apartamento a nosotros todavía no nos han cumplido con el apartamento, nada. ¿Ni solar sí, pero el apartamento no? Ni solar tampoco. ¿Pero fue mentira? Daniel, Daniel. A nosotros nos han contactado sobre eso. Exacto. Si acaso le prometieron, hay que establecerlo. Voy a aprovechar este momento para presumir. A eso voy. ¿A quiénes se lo prometieron? Dígame, dame contexto. A mí, el senador de mi provincia. ¿De cuál? El Altagracia, conjunto con la alcaldesa. El senador. Ah, es un problema del senador. Exacto, Cholitín. Cholitín. Atención, Cholitín. No mezclen el gobierno en eso, ¿verdad? Tieron una vivienda. Óyeme, Daniel. Yo confío plenamente en ellos, en que así la cumplirán, porque han estado ahí conmigo. Sí, Cholitín, sí, Cholitín Duluc. Ok. Bien. Daniel, vamos a llamar a Cholitín. Eso es que quede muy claro, sí. Digo que no es la oferta del gobierno. El gobierno se ha cumplido, incluso hoy les han entregado sus incentivos. Claro. Corresponde a 8 millones de pesos, ¿verdad? Sí, atención aquí, eso fue. Eso no fue el gobierno. A mí, a mí. Eso fue Cholitín. A mi parecer. Eso me lo prometió el senador. O Cholitín, claro. Conjunto con la alcaldesa. Ellos van a cumplir, ellos van a cumplir. Ellos van a cumplir. Bueno, pero no han cumplido. Van a contactar a Cholitín. Van a cumplir, pero no han cumplido, ni se han comunicado. Deben comunicarse. Claro. Karina Aristi, si Karina Aristi le prometió algo, se lo va a cumplir. Que no prometen nada. Bueno, eso puede estar. Entre tanto, no lo han hecho. Ni Karina, ni Cholitín. Muchos. Ojalá nos llamen y nosotros inmediatamente decimos, sí. Por lo menos comuníquense con ellos y díganle, estamos en eso. Pero hay muchos que se montan en la ola, muchos se montan en la ola también. Señores, vamos a esperar ahora qué van a decir los muchachos, que cómo se sienten con este incentivo. ¿Cuál es el próximo paso ahora que tienen esta medalla de bronce sobre sus carreras? ¿Qué van a hacer? Bueno, en mi caso, yo quiero ver lo que me ponen sobre la mesa en el profesionalismo. Pero también quiero ver el apoyo de mi país. Porque no que nos quejamos, somos tratados bien, pero hay que ver el cambio. Ahora que somos medallistas olímpicos, gracias papá Dios. Y si el país quiere que le sigamos sumando medallas a nuestro país. Tienen que seguir entrenando, no solo contando con cocao. Incentivo, hay que seguir, ¿verdad? Porque si nos concentramos solo en incentivo, 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 hay que seguir peleando. Hay que seguir enfocados. No, claro, hay que seguir la preparación, siempre hay que mantener el enfoque. Y seguir entrenando para dar lo mejor a nosotros y mantener a la República Dominicana en alto. Bueno, a propósito de preparación, cuéntanos usted, querido Pudente, su función con los muchachos. Sí, buenos días a toda la población, a todo el país que sigue este espacio. Primeramente, estamos muy contentos con esos logros obtenidos por estos atletas. Y con respecto a la preparación, hemos tratado de formar y educar a esos jóvenes para ver los frutos. Eso es así. Excelente, muy bien. Gracias. Bueno, decirle finalmente que las peculiaridades que consiste en toda la República Dominicana en cuanto a algunas instalaciones deportivas, esperamos que con esto, con esto, el Estado se preocupe más por nuestros atletas. Excelente, muy bien. Yo puedo decir, quiero destacar que a mí me gusta representar a mi país. El anhelo mío es seguir representándolo, poniendo la bandera en alto, escuchar ese himno en unos Juegos Olímpicos que se podría dar a los Ángeles, si Dios me lo permite. Y quiero quedarme, pero quiero ver también el apoyo del gobierno dominicano a los atletas. Excelente. Eso es verdad. Tiene que haber. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Orgullo. Se pide la transmisión dramática, los orgullos están ahí.